Ignacio. La pelota va el balón sobre el número 5, Lucas Rodríguez. Sacándola Lucas Rodríguez para Batallini. Batallini la izquierda pierde la pelota. Bien, empujón. El árbitro deja seguir y seguir independiente. La pelota en el área puede ser gol de Vanegas. Penal. No, ¿qué dice el árbitro? Penal. Penal. Penal de Advíncula. Penal de Advíncula. Pero se vio desde acá. Fue tan penal. Pero tan penal que parecía que el árbitro hubiera interrumpido las acciones. Penal para Independiente. Fue la nota más importante de la jornada a los 29 minutos del primer tiempo. Una gran corrida otra vez por el costado izquierdo. Lo que señalábamos con respecto a los delanteros de Independiente. Mucho mejor que los de Boca. Se escapó Lucas Rodríguez. Le dieron de atrás a Lucas en una enorme jugada. Fue a buscarlo Advíncula. Lo quiso frenar tomándolo del hombro. Lo tocó. Aprovechó el de Independiente. Perfectamente podía seguir corriendo. Pero Advíncula debería saber. Bueno, ¿qué le voy a decir a Advíncula? A esta altura del partido. Los muchachos de Boca todavía tienen la esperanza de que suceda algo muy especial en la tarde. Por ejemplo, que uno vaya volando a la luna ahora mismo. O que el árbitro diga que no. Me arrepentí. No fue penal. Uy, lo que se perdió River ahora. El mano a mano del palavecino entrando al área. La sacó Arias al córner. Castigón de River. Se lo perdió Herrera en 29. Advíncula perdió en el arranque estupendo del jugador de Independiente. Lo tocó del hombro. Pareció que de abajo también Leandro Fernández era tocado por la manera en que cayó. Digo, Lucas Rodríguez. Leandro Fernández va a hacer el penal para Independiente. La responsabilidad es para el jugador Leandro Fernández. El número 9. Penal para Independiente. Si Independiente convierte este gol, queda Racing en condición de ser el campeón. Va a venir el remate. Se va a adelantar Lucas Leandro Fernández. Ahí está Leandro Fernández para hacer el penal. 30 minutos del primer tiempo. Están 0 a 0. Tranquilidad de Leandro Fernández. Tranquilidad de Rossi. El gran atacador de penales. Midiéndose con su adversario. Serenidad en el rostro de Rossi. Como diciendo, tirá. Ya sabes quién está en el arco. Fernández ni lo mira. Atienda al árbitro. Cuando está abogando por última vez. Discutiendo Fernández con Lucas Romero. Y yo los escucho. Estoy viendo lo que ustedes se dicen. Tranquilícense. Vamos a ver qué pasa. El árbitro está chequeando el penal. Están chequeando el penal con el árbitro. Sí, es un toque en el hombro. De abajo para mí no hubo nada del jugador Abríncula. Arriba lo toca Véctor Hugo. Sí, arriba. Pero lo toca apenas. No lo retiene. Vamos a ver qué dice el árbitro. Da el penal. Ratifica que es penal. Y tiene que pegarle Leandro Fernández. Va a jugar el penal. Conversa con el árbitro. El arquero Rossi. Ahora viene a mirar si la pelota está bien colocada. El juez Herrera. Tiene que pegarle Fernández. Ahí está tomando distancia Leandro Fernández. Va a jugar el remate. Agazapado y tranquilo Rossi. Va Leandro Fernández. Gol. 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 De Independiente. Leandro Fernández rematando al palo derecho a media altura. El arquero no tenía nada por hacer. Así se llame Rossi. Magnífica ejecución del penal. Independiente le gana a Boca con 1 a 0. Lo festejan las hinchadas de Independiente. Y sobre todo la de Racing. Le gana Independiente a Boca. 1 a 0. Ahora van 32 minutos del primer tiempo. La jugada es hija del trámite del partido. Había mejorado Independiente. Se puso filoso en la bombonera. Fernández pateó perfecto el penal. Independiente le gana a Boca en la bombonera. 1 a 0. Estaba jugando mejor. En la reiteración que vi de la jugada. José Gabriel. Yo árbitro. Sobre todo en la consulta con el VAR. No hubiera cobrado penal. Pero son cuestiones sumamente opinables. O si Alejandro por la cara que pone él. Si. Allá hay Fault en Adríncula. Yo no. Se levanta Adríncula el árbitro. Marcó tiro libre por la falta que cometió creo que Elizalde. Ha molestado Elizalde. Si. Entonces tiro libre a los 33 minutos. Para Boca. La pelota va a caer en el área. Y en este momento hay desempate entre Boca y Racing. Si Racing no supera a River. Tienen que ir a un desempate. 33 minutos del primer tiempo se viene el tiro libre para Boca. Va a jugar el balón. Boca contra el área de Independiente. Contra el área menor. 5 jugadores de Boca que van arriba para la pelea. Pero el partido. El resultado de este momento. Se corresponde con el rendimiento muy distinto de los delanteros de uno y otro equipo. Va a venir el centro. Espera Vázquez. Está Zambrano en el área. Ahí va a venir el centro de Romero. Directo al arco de la pelota. ¡Gol! ¡Gol! De Boca, de Boca, vino el centro. Para mí, Paul se peina con la pelota y la hace seguir su curso al segundo palo. También estaba Romero. Vamos a buscar la confirmación del autor del gol. Paul empata a Boca en este tiro libre. Romero manda al centro. Insisto para mí, Paul. Paul Fernández. Perfecto. Ahora que lo repiten, lo veo mejor. Paul Fernández. De cabeza, de manera extraordinaria. Se peinó. Se hizo la raya con el balón. Y la colocó en el ángulo superior izquierdo del arquero de Independiente. El partido 1-1 y Boca va. Boca va, la tiene Vázquez. Vázquez que engancha, va para el medio. Vázquez tocándola para Varela. Ahora la cambió para Ríncula, que volvió a vivir. Golpe de cabeza de Ríncula. Le queda para Paul. Extraordinario, inolvidable gol de Guillermo Gol. Digo, Guillermo Paul Fernández. Sale para marcar Zambrano en el círculo central. Me juega en esta jugada. Ahí va, llevando la pelota Fabra. Fabra que la adelanta demasiado. Y entonces, sí. Vamos con José Gabriel Carvajal. 35, 0 a 0. Las emociones se instalaron en la tribuna. Pero por lo que vos relatás, no por lo que pase aquí, Víctor Hugo. Villa le da un consejo directamente en el oído a Romero. Que ahora toma distancia para mandar la pelota contra el área. Ahí va Romero para hacer el centro. También está Villa. Va a venir el remate. Langoni que se mueve. Le pega a Villa al arco. ¡CORR! ¡Gol! ¡Los ojos! ¡Gol de boca de Villa! ¡Increíble! Ese era el secreto. Ese era el secreto. Dejame pegarle a mí. que lo veo al arquero muy al segundo palo, dejame que le pego yo, y lo hizo de una manera admirable, Villa la alegría es la boca de Buenos Aires, un remate colosal de Villa para colocar la pelota en el ángulo superior derecho de Milton Álvarez y convertir Sebastián Villa, un verdadero golazo, posición de número 10, remate de derecha, ángulo arriba, Arquero que vuela, la clásica postal del fútbol y el llanto desencajado de Villa, celebrando su gol y levantando a la bombonera para que esté en boca de todos, no hay boca que no diga Boca campeón en este momento en el que Boca le gana independiente 2 a 1 y se trepa mucho más alto todavía en el campeonato, Boca 2 independiente 1. Un remate fabuloso para la victoria de Boca en el comienzo del segundo tiempo. En equilibrado el trámite, River consigue el empate a través de Borja, levantó el equipo de Gallardo con las modificaciones en el segundo tiempo, bien para Adela aparece Borja con el olfato goleador, la historia 1 a 1 en Avellaneda. Minuto 35, viene el córner, gol, Vallejo, gol, goleador, independiente Vallejo. Vallejo de cabeza con la defensa de Boca dormida por completo, no saltó nadie de Boca y Vallejo que es chiquitito así va arriba y le mete el cabezazo de gol para empatar el partido ante la impávida defensa de Boca al partido 2 a 2. Mirá que oportuno José Gabriel, tu grito de gol de Racing para que la bombonera no se caiga a pedazos en este momento, están empatando los dos partidos. La primera que viene Alcaraz no tiene, Racing está Alcaraz, uy, le pegó a la tierra, le pegó a la tierra, tenía el segundo Racing Alcaraz solito entrando por izquierda. Se salvó River. Yerba, mate, la cumbrecita, ese gustito a sierras que te transporta. 2 a 2, Boca con Independiente, más emociones, no podemos pedir Alejandro. Lo marcaste Víctor Hugo, que la defensa de Boca da ventajas por todos lados, Independiente aprovechó esa indecisión en el segundo tiempo y Vallejo metió el gol del empate y va a buscar más Independiente. Que pelota regaló ahora Boca en defensa otra vez, se viene Independiente por el tercero, atención con esta jugada, la van tirando por la derecha. La rematida y el remate de Zurda que rebota y se va al córner, será tiro de esquina para Independiente. Vallejo los está volviendo a loco, es un poeta Vallejo buscando la posibilidad de otro gol para Independiente. Qué bien que la cambió para la Zurda y su remate que iba al arco, pegó creo que en Varela para irse al córner. 37 minutos por lo menos de 50, estimo, 13 minutos para sufrir con este empate, si hay gol de Racing, el campeón es Racing. Estamos pendientes de eso, pelota cruzada frente al arco, se pierde afuera por el otro lado. José Gabriel, me da la sensación de que es más noticia lo que vos tenés para contar desde ahí. Reviver Racing con este gol ahora, Independiente, la pelota la tiene Pochettino sacándola desde la mitad de la cancha. Se viene River, la pelota la tiene por la izquierda Casco, Casco la va a tocar para el pique de Barco. Allí está Casco tocando la pelota para Barco, Barco jugando cortito para Pochettino. Le queda para Vecino, para Vecino otra vez a la izquierda, juega para Barco, Barco para Casco. Casco que la cambia, se atral, jugando para González Pires, se adelanta todo River. La pelota de la punta izquierda que viene, atención para Pochettino, la quiso parar para Vecino, se le fue. Lateral para Racing, 1 a 1 aquel partido. La tiene Boca, la tiene Boca por Varela, va Varela tocándola para Fabra. Seguimos así, José Gabriel, ya directamente después le decimos a Nidia, disculpa Nidia. Porque esto es tremendamente emocionante lo que está ocurriendo en ambos estadios. Pelea por la pelota a Boca, toma Briasco, Briasco que se escapa, foul. Foul contra Briasco, tiro libre para Boca. Si hay gol de Racing y se mantiene el empate aquí, tenemos desempate el miércoles. A ver, no. Va a ver. Va otra vez Boca por el tercer gol. No, Racing es campeón. Exacto. Sí. Sí, gana. Racing es campeón, claro. Ah, bueno, sí. Pero en este momento están 1 a 1. Un gol de Independiente pone a Racing campeón. Exacto. 39 minutos. 39 minutos. Villa con otro tiro libre. Otra vez recuperada la fe de sus compañeros Villa. Le va a pegar al arco, le va a pegar directamente. Ahí viene Villa. Tira, rebota en el camino. En un jugador de Independiente y es Corner. Tiro de esquina para Boca. Se tiene que hacer desde la punta derecha y tiene que pegarle Villa. Corre Villa. Con entusiasmo, pensando en el tercer gol. Espera Gonzalo Morales. Espera Medina. Espera Zambrano. Zambrano está muy bien ubicado ahora. Cortinado Zambrano. Como para ser el hombre que pueda cabecear. Ahí el árbitro conversando con los actores. Como bajando la revolución. No déjala jugar, hombre. Si no pasa nada. Si hay algo, tiene que cobrar y punto. Va a hacerse el Corner para el equipo de Boca. 39 minutos 30. No termina la desertación de Herrera todavía. Ahora sí, el Corner por Villa. Pelota en el aire. Un rebote que va rechazando finalmente para Independiente. Lucas González. Se le escapó. Lateral para Boca. Tiene que hacerse desde la derecha por Adríncula. 2 a 2 el partido. Con estos resultados, Boca todavía es el campeón. Va la pelota por la derecha para Villa. Villa tocándola para Adríncula. Adríncula juega en retroceso. Se la dio al jugador Zambrano. Zambrano para Figal. Boca con la pelota 40. Tiene en la izquierda Fabre. Fabra tirándola sobre la punta izquierda. Ahí domina la situación y la pierden otra vez. En la salida con Briasco. Arranca Briasco. Muy bien. Tiró la pelota adelante. Fahau. El árbitro entiende que Briasco se tiró. Mientras la manda afuera Alex Vigo. Habrá saque de costado. Es para Boca. Es para Boca. Cuando está caído Briasco. Después del choque violento contra el jugador de Independiente. Le salió muy duro. Fue claramente una falta de Alex Vigo. Con todo el cuerpo lo rompió al jugador de Boca. Se le puso firme y le fue al pecho. Que Herrera no haya cobrado eso. Es que a veces con el reglamento no hay quien pueda. Se recuperó Briasco. Cayó Álvarez en Independiente. 41 minutos del segundo tiempo. Más emociones no podemos pedir. José Gabriel. ¿Qué pasa ahí? Aquí ataca Racing. La pelota que viene para Galván. Quebró la cintura. Escapó. Se defiende todo River. El pase que viene para Piovi. Piovi que la va a poner contra el área. La pide Copetti. Y viene sobre la punta derecha. Marca Casco con golpe de cabeza. La saca para Borja. Arranca la contra de River. Pero se ha quitado. Moreno en la mitad del terreno. Foul. Sí, señor. Infracción de Borja. Tiro libre para Racing. Resumimos entonces. Si Boca pierde con el empate de Racing. Hay desempate. Ahí está claro. Friolín. Más de 50 años de calidad confiable en Chacinados. Trigorífico Fura. Atención a restaurantes, hoteles y catering. Fura. Penal para Racing. Penal para Racing. Ha cobrado el árbitro. Hay penal para Racing. A ver qué cobró. Penal para Racing. Penal para Racing a los 42. Marca el árbitro del partido. Un centro al área. El árbitro rodeado de jugadores de River ahora. Levanta los brazos. Hay penal para Racing en el final. Hay penal para la academia. Un centro que vino al segundo palo. Cayó un jugador de Racing. La marca de Herrera. Lo toma Herrera a Leo Sigal. Y eso es lo que interpreta el árbitro del partido. Chavarría seguramente una jugada que también va a ser confirmada o no por el VAR. Hay penal para Racing. El árbitro que ahí está amonestando a alguien o no. No, levanta el brazo pero no amonesta a nadie. Veremos la revisión. Si es que hay revisión. El árbitro levanta una mano como diciendo Esperen. Se lo saca de encima. Momento de alta tensión ahora porque esto puede cambiar las cosas. Un gol de Racing. En los últimos minutos le da el título a la academia. Los de River se lo quieren llevar puesto a Pablo Echavarría. Ahí el árbitro se saca de encima. Armari que es el que más protesta junto con Pinola. Mientras tanto, una pelota al área de Independiente que ataja el portero. El empate de Independiente con Boca puede permitirle a Racing. Se anota el penal ser el campeón. Todavía dilucida, ¿no? Sí, señor. Pero me parece... No, el árbitro me parece que ahora sí ya lo cobró. Ahora sí ya ha señalado que es penal para Racing. Está amonestando a alguien. Hay nomás una tarjeta amarilla. Armari en River. Para Armari, por la protesta. Pero se va a demorar la ejecución del penal aquí, Víctor Hugo, me parece. Mientras tanto, de víncula. Tiene que sacar para Boca. Estamos en 43.40 de 50 minutos. Estimo. Va a la pelota para Medina. Golpe de cabeza. La corre por un costado. Otra vez. El jugador, Lucas González. Había infracción. Corresponderá lateral para Independiente. El gol que le metieron en un córner a Boca. Casi que es descalificatorio para el equipo Ceneice. Nunca había visto un equipo distraído de esa manera. En el que no se produce un solo salto. Y les cabecea un muchacho más bien bajo como Vallejo. Y esto está determinando la gran posibilidad para que Racing, que se ve que merecidamente puede ganar el partido contra River, termine siendo el campeón. Aquí va Galván, ahí va Galván, va Galván. Tira. Atajó Armani. Atajó Armani. Después se lo perdió en la carrera. Creo que Mura en el rebote. Atajó el arquero Armani. El penal de Galván. Abajo contra la derecha. No se puede creer lo que ha perdido Racing. Era el campeonato. Y Armani voló sobre la derecha para tapar el penal del número 8 de Racing. La gente se agarra de la cabeza. Conversa con el de al lado para que lo dice. Le dice, le pregunta. Decime que esto no es verdad. Siguen 1 a 1 en Avellaneda. ¿Quién había tirado el primer penal? Rojas, que ya no está en la cancha. Mirá vos. Ahora lo tomó Galván, que entró en un momento. Y después el rebote que le quedó a Oroz. Y fue Oroz que le pegó por arriba. Lejos, gran atacada de Armani. Se ha salvado. Se ha salvado en la misma jugada River y Boca, aunque usted lo crea. 45 minutos. Se desata otra vez una alegría. 5 minutos más explotó la bombonera. 45 minutos 20 de 50. La bombonera celebrando en este instante lo que puede ser un campeonato. Pero todavía faltan 5 minutos por lo menos en la cancha de Racing, ¿verdad José Gabriel? Aquí están marcando cuánto, Comelo. Allí algo están... 5 más. 5 minutos más también aquí, Víctor Hugo. Tenemos tiro libre para Boca. Se mueve Zambrano en el área. 45-40. Atención con Figal. Ahora el que dejaron un poco más libre. Es a Figal. Viene del centro. Un golpe de cabeza. Qué centro que tira Romero. Al primer palo para que alguien peine la pelota como hizo Paul. Y convierte al gol. La tiran atrás para Rossi. El arquero de Boca se acomoda y levanta el tiro contra el área. Arriba para buscarla en el rebote. Briasco. Pero la saca violentamente el aso. Pelota que pica en la mitad de la cancha. Arriba con todo Fabra. Golpe de cabeza para Villa. Pero marca llevándose la torreza independiente. Y se viene por la derecha en rojo. La tira independiente. 46-30 de 50. Alcanza a robarla sobre un costado. Ganando esa pelota. Otro de Briasco. Hay un rebote. Estaba peleando Tallero. Ataca independiente por la derecha. Un jugador que aterrizó. Se la está llevando Vallejo. La saca a Boca para Medina. A la pelota que saca Armani en un cabezazo en el área. Corner para Racing. Dale, Víctor Hugo. Sí, ese corner en un momento tan emocionante. Vale la pena. 47 minutos aquí. Faltan tres. Si hay gol de Racing. Lo que importa es Racing en este momento. Viene el centro. Pico en el área. Chica la saca Paulo Díaz. Del otro lado nadie la pudo cabecear en el área. Se salvó libre en 47. Y bien amigos. Acá tenemos una falta. Que el árbitro no cobra. Ahora sí. Está señalando el tiro libre. Por la infracción cometida contra Briasco. Que en el ratito que ha jugado. Fue más que Langoni y que Vázquez juntos. 47 minutos. Porque por lo menos cuando la pelota fue para Briasco. Se quedó en Boca. Generando un tiro libre. Aguantando la posibilidad de que vengan los volantes. Fue muy útil Briasco en este ratito. 47 minutos 30 de 50. Estamos atentos a lo que pasa con la Academia. La Academia pugnando por ganar el partido. ¿Cuántos minutos le quedan para soñar la victoria? Y con el campeonato. Dos minutos y medio le quedan aquí. Ataca arriba. La pelota vino para Pochettino. Pochettino escapó. Marca sacando la Piovia al final. La tira lejos de contragolpe para la Academia. 47-40. Marca Díaz. La tira afuera. Lateral para Racing. Mientras tanto juega Boca fuera del área de Independiente. Toma Varela. Varela que la levanta contra el área. Un rechazo corto que va tomando Villa. La tiró Alex Vigo arriba. También la pelea Villa. Pelota afuera y el árbitro. Que está marcando el saque de costado. 48 minutos. Pero cuando termine el partido para Boca. No terminó el campeonato. Porque todavía Racing estará jugando. ¿Cuántos minutos quedan en Racing? Dos minutos le quedan a esto, Víctor Hugo. Acá también dos minutos. Entonces el final puede ser en simultáneo. No sé cuánto hace. Que no vivíamos emociones como estas, Alejandro. Uno revive con esta posibilidad radial. De vivir un hecho tan notable. Tan emocionante como el que están proporcionándonos Boca y Racing. Pero también independiente y lo vive. El otro para la tira a Suárez. Lo tiene. Gran jugada. Sacó con lo justo al final. Sigal y desde la última línea le queda para Borja. Arriba. Arriba el remate de Borja. Se salvó Racing a los 49. El tiro de Borja por arriba del travesaño. Y ahora viene la contra. La tira en la punta derecha. Balbalón para Auchi. Arriba Casco. La saca de cabeza fuera de la cancha. Será lateral para la academia. Lateral para Racing. Mientras aquí ataca Boca. Estaba cayendo Sebriazco. Pero vamos a ese lateral. Importa Racing en este momento. Tiene el centro. Entró Copética. Deseo. Desviado afuera. La recoge Armani. Se queda con ella. 49 minutos en estos momentos. 49 minutos. 10 segundos en la bombonera de Buenos Aires. Donde está el grito contenido. Se va Borja. Se va Borja. Se va Borja. Se va Borja. Se levanta el centro. Viene la pelota para Barco. Lo tiene. Barco está. El rebote. Borja. Gol de River. Gol. Y Boca es el campeón. Seguí José. Gol de River. Borja al final. En una contra. Le asesta un golpe mortal. Que expulsa a los hinchas de la academia. De la cancha. River. 2. Racing 1. Borja. A los 49 y medio del segundo tiempo. Gana River. Empata. Boca. Boca es el campeón. Ya esto sí. Es irreversible. 50 minutos. Se van a cumplir. Va a terminar el partido. Por supuesto. No hay persona en el mundo que no puede imaginar lo que se está viviendo en la bombonera. En la ciudad de Buenos Aires. En la boca del riachuelo. El otro día decíamos boca del riachuelo. Que besa al mar y le manda el mensaje al mundo entero. Boca otra vez campeón en la Argentina. Bajo un cielo celeste. Que parece ir de acuerdo a los colores de la tarde cuando mezclamos el azul y el amarillo. Ha terminado el partido. Ha ganado Boca. El campeonato se viene. La vuelta olímpica. Ha terminado también ahí en Racing José Gabriel. No, todavía no. Aquí quedan segundos. Va a terminar. Final árbitro. Se terminó el partido. Ha ganado arriba. Al mismo tiempo termina el encuentro en el estadio de Boca. Boca es el campeón. Lágrimas que quiere soltar. Lágrimas que salen del pecho y de lo más profundo. Lágrimas que buscan el solcito final de la tarde. Cuando Boca es un abrazo sereno de Ibarra. Ahí abajo como hace el negro. Para dar la sensación de que nada lo conmueve. Ahí está Riquelme. También celebrando con tranquilidad y con serenidad. Lo que otros, los jugadores y los hinchas. Tienen que resolver con un abrazo que les rompe los cuerpos. Que les parte el esternón. El llanto incontenible de algunos hinchas. Que tienen que ver con la alegría del campeonato. Pero también con todo lo que se ha vivido en este rato. Las emociones contenidas. Ustedes se imaginan lo que fue el penal para Racing. Que ataja a Armani. Lo que significó el grito de José Gabriel. Para los que estuvieran escuchando el partido. Cuando Armani se queda con la pelota. Lo que ha sido para el fútbol. Que Independiente y River. Jugaran tan seriamente sin importarle a River. Que podía ofrecerle el campeonato a Boca. Como ha sucedido. La victoria de River. Ya el empate de River. El penal atajado por Armani. Vienen a poner en un lugar de mucha decencia. El comportamiento del fútbol. Las elucubraciones periodísticas. Fueron vencidas por el ardor. Por el juego sagrado de los jugadores. Defendiendo lo que aman. Defendiendo el juego. Con toda el alma y con toda la entrega de los dos equipos. Un gol increíble de Villa. Villa permitió empatar el partido cuando se inclinaba hacia un empate. Que era perjudicial para Boca en aquel momento. Pero allí apareció ese remate de Villa. Y luego a los 35 minutos. La defensa de Boca poco menos que le regaló a Vallejo la posibilidad del gol. Boca es un campeón que no tiene una gran delantera. Y que tuvo muy floja defensa en el segundo tiempo. No creo que sea siempre así. Pero salvo Zambrano. Los otros defensores fueron superados por la velocidad de los delanteros de Independiente. Que en cada ataque parecía que daba lugar a un gol. Se está poblando de banderas la tarde. A orillas del Riachuelo. Los barcos que se mecen. Las sirenas que le cantan al mundo una nueva victoria del Seneise. La gente colgada de una alegría. Que no se va a ir de los cuerpos, de los corazones. Por muchas y muchas horas. Que va a trajinar durante todo esto que queda del año. Boca campeón. Con poco. Boca ha ganado este campeonato. Posiblemente por eso tenga todavía un poco más de sabor. Se queda la gente en la bombonera. Se van en la cancha de Racing. Me imagino José Gabriel. El final de pesadumbre. Que se da en la academia que tuvo. Con el empate ahí en el placar. Tuvo la posibilidad de ponerse en ventaja con un tenal. Quizás eso cambiaba toda la historia. Un minuto fatal para Racing y Coruble del penal. Y un paro de puñados de minutos después de ese gol de River. La gente no se quiere mover. Algunos se van. Otros tratan de buscar en sus asientos. La explicación que no encuentran. A lo que pasó en el final del partido. Un saludo José Gabriel. Los dejamos a los comentaristas. A ver si pueden explicarlo un poco mejor que nosotros.